Verónica Castro está de regreso a la televisión nacional y sorprende al hacerlo con Televisa, donde será la juez del reality infantil Pequeños Gigantes. La destacada actriz, conductora y cantante es la primera juez confirmada de la emisión, así lo dio a conocer la televisora de San Ángel en un comunicado. Castro será la juez de honor y es una de las primeras sorpresas que el Talent Shows prepara en su cuarta edición de este año que producen Rubén Galindo y Marcelo Struppini. Los castings iniciarán 2 y 3 de febrero, las primeras plazas a realizarse serán Tijuana, Monterrey, Culiacán y Hermosillo, Vero, no volverá a la Casa de las Flores. El último trabajo de Verónica Castro en la televisión fue con Manolo Caro en la exitosa serie La Casa de las Flores que realizó para Netflix. A pesar de la gran actación entre el público como Virginia de la Mora, la actriz ya no formará parte de la segunda temporada, así se dio. Ya estaba pactado y después me llaman para hacer unos capítulos nada más y aparecer con la pura voz. Entonces dije que así no, o es todo o es nada, ya sabes que así soy yo. Es un definitivo. No, así quedó ya, declaró.